En nuestra visita y dialogando con los dirigentes, pudimos constatar las necesidades más urgentes de la comunidad. El lugar donde tienen el molino comunitario, que con gran esfuerzo han logrado construir para moler sus granos, estuvo en muy mal estado. Vale recalcar que este molino es de gran ayuda para la comunidad, puesto que anteriormente los habitantes de este sector debían sacar sus productos a moler bien sea a Otavaro o a Minas. La cocina comunitaria también estuvo a medio construido y como se podrá observar en algunas fotografías, hubo que arreglar el piso y completar una gran parte del techo. Nosotros, como sonrisas y solidaridad, nos comprometimos a conseguir los materiales y la comunidad de Minas chupa la mano de obra. Hacia allá apuntamos y con la ayuda de todos lo hemos logrado. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡ Listo, al corteo de tren 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 Todos por una verdad Si los mares son profundos Nuestro compromiso es más Con un granito de arena Con la fuerza de la fe En la sonrisa de un niño Está escrita el porqué Con un granito de arena Con un granito cada vez Son caricias en el alma Que espera y no se ve Todos juntos por un sueño Por la solidaridad Si los mares son profundos Nuestro compromiso es más Tu sueña, sueña luz Tu sueño es mi fe Tu sueño es mi fe Con un granito de arena 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!